Ahora esta es mi favorita crypto para el 2024 que el having ya estamos muy cerquita del having este es el efecto que causa que los cryptos se mueven ocurre una vez cada cuatro años en las movidas y va a ocurrir en abril 2024 Ahora miren esta moneda acaba de romper tuvimos un bello copa agarrador este es uno de los patrones más poderosos ahí está a un centavo y medio su alto ha sido de casi 25 24 centavos yo creo que esta es una para acumular yo he estado acumulando en todo este rango tengo desde cinco centavos hasta de un centavo hasta medio centavo que fue regalo El año pasado muchos que compraron aquí 500 por ciento subió y esos no han empezado la movida así que esta es mi favorita play vamos a ver esta época el próximo año debería ser muy interesante a qué precio está tenemos un promo nuestra clase de bolsa para hoy tenemos clases todos los días todos los meses octubre 5 y 6 es el próximo intensivo Pueden ver todos los grabados en cuanto se hacen miembros trading en vivo todos los días vemos las mejores acciones todos los días todos los meses clases intensivas te damos el seasonality trader software hay un valor más de 15 mil dólares tenemos el promo hasta final del mes acceso por vida por menos de lo que pasarían por un año acceso por vida Pueden ver todos los días y los que se hacen miembros y los que toman acción hoy estoy dando extra bonus voy a dar la clase de y las alertas de cómo ganar con divisas Cómo se mueve el euro el yen la libra crypto voy a entrenar la clase master de crypto con las alertas ACH solo es una de múltiples que nos estamos posicionando para ganar con cryptos las clases de tax liens cómo ganar Comprar casas por lo que se deben de impuestos van a tener acceso por vida esos entrenamientos cómo rentar tus acciones para ingresos semanal Y cómo ganar fortuna cuando las acciones se desploman así que el único riesgo que tienen es no tomarlo Están teniendo más de 10 mil dólares de valor extra acceso por vida a todas esas membresías pueden ir ahí al email, tarjeta de crédito, hacer click Tener las membresías por vida All right, éxitos, ganemos con ACA